Tenemos un beneficio que gracias a las gestiones se puede extender hasta el 30 de junio, muy importante. Es un 10% de descuento en la compra de cualquier producto local, celular, relojes inteligentes, parlantes, accesorios. Tres cuotas sin interés y podemos hacer hasta en 12 cuotas fijas, que eso es lo más importante. Bien, 12 cuotas fijas con una tasa más baja que de las exigentes en el mercado. Es mucho más baja, incluso mucho más baja que lo que es plan ahora 6, ahora 12 y ahora 18, que son los planes más reconocidos. Bien, todos los que tengan Jerárquico Salud, cualquiera sea el plan que tengan, ¿pueden acceder a este beneficio? Sí, cualquiera puede acceder, solamente viene con la credencial, con la misma credencial que va el doctor, viene acá y nosotros los atendemos. Y bueno, la realidad es que es una comodidad y es un súper beneficio para todos los afiliados. Y lo más importante también a tener en cuenta es que el reintegro del 10% no tiene tope. Eso es muy importante, porque hoy con los números que manejamos muchas veces uno dice, bueno, pero el reintegro va a tener un cierto límite o hasta de 2.000 o hasta de 3.000. Y no, la realidad es que acceden, digamos, sea un teléfono de 50, de 100, de 80, de 150, de 200, el descuento del 10% es neto. Bien, ¿es sobre el precio de lista? Es sobre el precio del producto de lista y es un 10% de descuento real. Muy bien. Y, digamos, se hace rápidamente, no hay muchos trámites que presentar, nada. Cinco minutos. Qué fantástico esto, ¿no? Digo, todos los titulares jerárquicos. Sí, muy bueno. Y yo también siempre digo al cliente, porque por ahí para reservar su crédito de otra tarjeta para otros lugares, de repente, como sabemos que jerárquico solamente abarca todo lo que es la provincia de Santa Fe, por ahí de repente su tarjeta avisa o su tarjeta de cualquier otra entidad reservarla para otros gastos. Bien. Florencia, se viene el Día del Padre. Ya hay consultas, imagino. Sí, hay consultas y la realidad es que, bueno, uno siempre, la recomendación es que el cliente se adelante. Como todos sabemos, los meses que más demanda hay, la realidad es que los productos no tienden a bajar. Es una realidad. Y, bueno, y con el ritmo que, digamos, que llevamos día a día, uno, la recomendación es si tenés pensado invertir, es el momento. Bien. Mucha pregunta por celulares o también los relojes inteligentes. Los relojes y la nota toman mucho impacto y la verdad es que la gente se suma porque la realidad es que es un reloj, como cualquier reloj, y le sumamos que tiene notificación de las aplicaciones, la gente se va muy contenta. Claro, son livianitos, son de buenas marcas, garantizadas por algún tiempo también. Sí, todo tiene garantía por un año, como cualquier producto que vendemos. Bien, ¿es difícil de utilizar? No, el reloj, no, es muy sencillo. Es muy sencillo. La configuración también es muy sencilla. ¿Y se puede adaptar un reloj de determinada marca exclusivamente a la marca del celular o se puede adaptar a múltiples marcas? La realidad es que los relojes que trabajamos, las marcas y las calidades que trabajamos, se adaptan a todos los dispositivos. Bien. Y no, como te decía en la otra nota, no hay que tener ningún teléfono con ninguna característica en particular, así que lo conectamos muy fácil. Muy bien, a no esperar hasta último momento para el regalo de papá entonces. No, por supuesto. Muchas gracias, Flor, muy amable. Gracias.